¿Qué es la ordenanza de los vecinos que estuviesen con deuda en el servicio de gas? Pudieran obtener un financiamiento por medio de la municipalidad y esa ordenanza tenía un plazo de 45 días que vence ahora el día 2. Bueno, no se ha dado la difusión adecuadamente de este plan de pago y no se ha podido recabar toda la información de los vecinos que pueden acceder al financiamiento teniendo en cuenta que en Esquela hay aproximadamente, al menos los que se han acercado a estos vecinos en emergencia para empadronarse de alguna manera, son alrededor de 900 familias. La municipalidad Esquela ha pasado a Camusi un listado de 400, en una primera instancia de más de 400 familias y hasta el día de ayer habían accedido, o sea, habían completado toda la instrumentación para acceder al financiamiento, solo 45 familias. Entonces, ante eso vimos la necesidad de ampliar el plazo y hacerlo por 30 días más. Previa a una charla, a un encuentro con el gerente de Camusi, pensando en los plazos. ¿Por qué esto? Porque tenemos que tener en cuenta que la deuda que el municipio reconoce es una deuda sin intereses por mora, que esto es algo muy importante. Si bien la gente, la deuda se corta en marzo del 2021, pero se va a estar pagando y la gente va a acceder a un financiamiento del interés por el, perdón, del importe por el servicio únicamente, no por interés por pago fuera de término. Aquellos vecinos que tengan un medidor que no esté a nombre de ellos porque están habitando una vivienda o que no es de su propiedad o porque no tiene la documentación en regla o porque es una vivienda prestada, sí deben acercarse a la municipalidad. Muchos otros, los 350, 400 que faltan, que ya han cumplido con el requisito, digo, en el cruzamiento del Sintis, que cobran menos de dos salarios mínimos vital y móvil, tienen que acercarse a rentas del municipio con la constancia de estar inscriptos en la tarifa social y con eso acceden al financiamiento.